Poema del hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Juan sale con lágrimas en los ojos. También Magdalena, que había regresado para tomar unas ánforas, se encuentra en las mismas condiciones. Dice a Juan No está bien que nos vean llorar, porque si no esas no harán otra cosa. Se debe trabajar. Juan concluye Y se debe creer. Magdalena Sí, creer. Si no se pudiese creer, sería la desesperación. Yo creo. ¿Y tú? Juan También yo Magdalena No lo dices bien. Todavía no amas lo suficiente. Si amases con todo tu ser, no podrías no creer. El amor, que es luz y voz, incluso contra la oscuridad de la negación y el silencio, de la muerte, dice Yo creo Magdalena Magdalena es una mujer que con su presencia impone, admirable al declarar sin traba su fe. Que tenga el corazón hecho pedazos, sus ojos hinchados del llanto, lo están diciendo, pero su ánimo no se doblega. Juan la mira admirado y entre dientes confiesa Eres fuerte Eres fuerte Magdalena Siempre Lo fui cuando supe desafiar al mundo y entonces estaba yo sin Dios. Ahora que lo tengo a él, siento que puedo desafiar aún al infierno. Tú que eres bueno, tendrías que ser más fuerte que yo, porque la culpa deprime en verdad, más que la tisis. Pero tú eres inocente. Por eso te amaba tanto. Juan La paz sea contigo, hermana. Entra. Valeria ¿Puedo ofrecer a la madre el presente de Plautina? También Claudia ha contribuido, pero si no le causa dolor el verme. Juan entra donde está la Virgen Virgen ¿Quién ha llamado? ¿Pedro? ¿Judas? ¿José? Juan No, es Valeria. Ha traído resinas preciosas. Te las quiero ofrecer, si no te causa pena. Virgen Debo superar la pena. Él ha llamado a su reino a los hijos de Israel y a los paganos. A todos ha llamado. Ahora, está muerto. Yo estoy aquí en su lugar. Y recibo a todos. Que entre. Valeria entra. Se ha quitado el manto oscuro y parece toda blanca con su estola. Se inclina profundamente. Saluda y habla. Dómina ¿Sabes quiénes somos? Las primeras redimidas del oscurantismo pagano. Éramos fango y tinieblas. Tu hijo nos dio alas y luz. Ahora, está durmiendo en paz. Conocemos vuestras costumbres y queremos que también los bálsamos de Roma sean derramados sobre el triunfador. Virgen Dios os bendiga, hijas de mi Señor. Y perdonad si no sé decir algo más. Valeria No te esfuerces, domina. Roma es fuerte, pero sabe también comprender el dolor y el amor. Te comprende, madre dolorosa. Hasta pronto. Virgen La paz sea contigo, Valeria. Aplautina y a todas vosotras, mi bendición. Valeria se retira dejando sus inciensos y otras esencias. Magdalena ¿Lo ves, madre? Todo el mundo da al rey del cielo y de la tierra. La Virgen asiente. Sí, todo el mundo. Y su madre no pudo darle más que lágrimas. Un gallo de alguna casa cercana alegre canta. Juan se estremece. La Virgen le pregunta ¿Qué te pasa? Juan Me acordé de Simón Pedro Magdalena, que ha vuelto a entrar en la habitación, pregunta ¿Pero no estaba contigo? Juan Sí, en la casa de Anás. Luego me acordé que tenía que venir aquí. Después no le volví a ver. Magdalena Dentro de poco amanecerá. Virgen Sí, abrid Abren las contraventanas y los rostros parecen más cenicientos a la luz verdecilla del alba. La noche del viernes ha pasado. Escrito el 29 de marzo de 1945